La abuela es una superabuela, es una luchadora, ya ha dado negativo en el tercer análisis de COVID. La abuela es una luchadora, y como hoy me han dicho los médicos, la abuela fallecerá algún día, pero no de COVID-19. Esperanza, ánimo y nuestro más sentido pésame a todas las personas que se han dejado sus familiares en el camino.